Mañana estarían ingresando 7 nuevos funcionarios e inspectores. Hoy fueron a buscar la nueva camioneta de tránsito, vamos a tener 2 móviles de tránsito. O sea, estamos aumentando en cantidad de funcionarios y en otro móvil más de tránsito, donde durante esta semana, más allá de que los inspectores tal vez estén muy recientes en el ingreso para poder tenerlos preparados para la fiscalización, pero sí van a dar una mano importante en todo lo que son los herramientas. Nosotros vamos a hacerle una capacitación intensiva estos días para todo lo que sea el tema de poder trabajar en la semana de la cerveza. Y bueno, el año pasado teníamos 12 funcionarios, este año vamos a tener 30 funcionarios, 23 ya con toda la posta está, 17 nuevos, que nos van a dar un alivio para poder hacer controles y tener la ciudad en otros lugares poder tener controles. Dentro de esa posta está la cual se hacía referencia, ¿está también el de realizar alcoholemia? O sea, sí, tenemos ya 12 funcionarios capacitados para hacer espirometría, eso se capacitaba en diciembre del año pasado, donde evidentemente tenemos espirómetros y tenemos los funcionarios capacitados. Por eso digo, una de las primeras recomendaciones que estoy dando es, digo, bueno, vamos a divertirnos sanamente, nosotros también estamos conjuntamente con una CEP, va a haber un stand de educación vial conjuntamente con una CEP que va a estar dentro del predio para realizar recomendaciones, para mostrar un poco el trabajo que está haciendo la educación vial a la ciudadanía y también para dejar esa recomendación de que, bueno, vamos a divertirnos pero sanamente.